Pues me parece muy buena, ya que no se pierde la costumbre, ni pues la tradición como se ha venido manejando todos los años y pues de igual manera hacer un tema de emprendimiento para las madres comunitarias de acá del barrio, que son las que se dedican al tema de los tamales. Para el desayuno, para comer ahora, para aprovechar y probarlos, a ver qué tal están. Pues son muy buenos, ya anteriormente siempre los hemos probado en todas las versiones que han hecho y sí, son muy buenos tamales. Venimos realizando este evento hace ya cinco años, este año nos tocó jueves virtual, este año no se va a hacer fiesta, sino autoconsumo y para que la gente llame y lleve su producto para su casa, el producto que puede ser de masa de arroz. Tenemos un mes o dos meses antes de preparar todo esto, porque la gestora es que nos impulsa y el otro es presidente y para hacer este festival. Este año, ahorita dice 70, porque eso es poco a poco, dos mis hijos y otra muchacha que yo traigo para que me ayude a preparar esto.